Compatriotas, desde hace muchos años me interrogo sobre el tamaño real de la figura de Artigas. Me pregunto si la admiración enorme que genera su trayectoria y su pensamiento resultan de hechos reales o son solo producto de nuestra necesidad, como pueblo, de tener una figura simbólica que nos una. Hay imágenes que se vuelven el personaje y en el Uruguay es un retrato omnipresente. En arriba de todos los pizarrones, en todos los salones, en cualquier oficina pública que entre. Yo creo que si Artigas es el héroe nacional en buena medida se debe a la construcción simbólica que representa ver unidos a Artigas y un símbolo de Montevideo. No hay un solo uruguayo que pueda imaginar Artigas con otra cara que no sea la de Blanes. ¿Y eso es por qué? Porque la imagen fue eficaz. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de que no se sabe cómo es la cara de Artigas de frente. Es una manera de crear un héroe. Está de botas hasta acá y tiene unas calzas bien apretadas y está como parado así. Y es como bien de superhéroes, eso es la ropa apretada. Entre las grandes incógnitas que hay con respecto a Artigas es saber cómo era su cara. Bueno, acá alguien buscó el contacto con el máximo experto en el mundo del arte forense. Ponganle la firma, la cara de este señor fue así.